Las bicicletas están perfectas, creciendo cada día más. En el programa En la Bici tenemos más de 40.000 usuarios ya inscriptos y haciendo uso de las bicicletas públicas, que ya es un clásico en la ciudad y en Godoy Cruz, en impuestos. Nosotros hacemos alrededor de 1.100 préstamos por día de bicicleta. Es decir, que hay mucha gente que ya ha optado como sistema de transporte público la bicicleta. Es decir, nos esperan tempranito acá en la, por ejemplo, esta estación de Parque Lineal, a las 8 de la mañana para ir al trabajo en la Alameda, en Godoy Cruz o en la Plaza San Martín, que tenemos otra estación donde puede dejarla, y a la vuelta retira otra y se viene hasta acá. Director, ¿qué hay que hacer para registrarse? Para registrarse es muy sencillo, el trámite es gratuito, hay que inscribirse en la página web de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, www.ciudademendoza.gov.ar, ahí buscar el programa En la Bici, y ahí se sube el documento y un impuesto con el mismo domicilio del documento. Es simplemente eso, a partir de ahí, 3 o 4 días, queda habilitado para tomar la bici y usarla una hora por vez.